La millonaria suma de dinero que recibirá Alianza Lima tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Alegría y victoria, Alianza Lima se quedó con el segundo certamen del año y accedió a la final de la Liga 1, lo que no solo le brinda la gran opción de alcanzar el bicampeonato nacional, sino también de estar presente en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Esto le permitirá a los Naki Azules hacer caja con un importante ingreso económico, el mismo que será de 3 millones de dólares, cifra que fue confirmada por Comebol, por lo menos, hasta la edición del certamen internacional que continuó el último sábado. Sin embargo, este no será el único ingreso que tendrá Alianza Lima. De quedarse con el bicampeonato nacional, los íntimos sumarían a sus arcas un promedio de 354 mil dólares mientras que con el subcampeonato nacional alcanzarían 236 mil dólares. ¿Y cuándo juega Alianza Lima a la final? Pues los íntimos esperan por el ganador de Sporting Cristal vs. Melgar para descubrir quién será su próximo rival en la gran final de la Liga 1. Tras ello, los Naki Azules medirán fuerzas con los celestes o rojinegros el miércoles 9 de noviembre, cerrando su presentación el día sábado 12 del mismo mes.